¡Pues suéltalo! ¡Se lo damos en 3, 2, 1, tiempo! Mi hermano está presente, ahorita yo les voy a hablar, me dijo afuera, coño el mío, yo no te quiero tirar, yo le dije, hermano, aquí tengo que representar y no es la culpa mía que a ti te vaya a matar. ¡Se lo damos en 3, 2, 1, tiempo! Ok, perdón por la confusión, pero ya se sabe porque vengo fluyendo sobre las instrumentales, lo saben chavales, yo soy de El Salvador, vine de la tierra del mágico González. A ver, le metemos con la lírica en la pena, con el fútbol está Salvador y Venezuela, lo entendieron, que esta es la improvisación, no suena y batalla en el freestyle. ¡Hay unión! Hay unión, claro, porque estamos rapeando, equipo de fútbol, aquí estamos jugando, porque siempre la estamos matando, esta es la unión del mágico con Juan Arango. Sabe que conmigo ponen pistola, ahorita yo soy como el Barcelona de Guardiola, entendiste que esto es Telequinesi, llámame OG, tengo la zurda de Messi. Zurda de Messi está clavando, pero este tipo siempre te está contestando, yo me llamo C1, soy amateur, vos la zurda de Messi, el Bernabéu y yo Ronaldo. Yo, Ronaldo, le meto improvisando, demuestro que tengo la dime que puedo hacerlo en este mando, ¿sabes por qué? Me llaman OG Man, represento hasta a mi padre, me llamo Mar Guzmán. Sí, porque soy local, mi selección nunca va al mundial, pero aunque no son buenos referentes, la selección de freestyle es diferente. La selección de freestyle es diferente, convive la partimos en dos al frente de esta gente, te lo digo que puede que la resuelva, ganando un ruido fuerte si quieren que Red Bull vuelva. Ya en el Red Bull vuelva, y lo sabe toda la peña, que Red Bull vuelva, esa cosa va a estar buena, y el otro año la red nacional en el Red Bull Arena. En el Bull Arena, con rima de elementos buenas, que es el RP, mi ADN que está en mis venas, dime Antonio que es lo que hay, te gustó este freestyle, esto es Miami, pa' que sepan que coño es madre la que hay. ¿Qué coño por qué jugamos? Somos jugadores, la matamos, como Mario Kempes, goleamos, y este punchline es más gritado que un gol de Sergio Ramos. ¡Tiempo! Ruido, 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 ruido. Uffa, zar 의� on currency, pa' que la merda como中 spends hisapolis instead of the wave of 30 ajax. Seguimos. Ruido, 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 ruido. Ahora terminas tú. Vale. Bueno, Perse, lo tienes verdad. ¡Pues sueltalo! Sí. Toma el aire Se lo damos en 3, 2, 1 Ok, yo vengo de un lugar sin tanto origen bueno Ya todos saben que es peligroso mi terreno Pero aunque Red Bull no tenemos Yo soy la prueba viva De que si queremos podemos Él es a Estados Unidos, callo con espuela Que de donde vengo, de Caracas, Venezuela Así es como se hace, hermano yo lo sonrojo Siete estrellas, el amarillo, azul y rojo El amarillo, azul y rojo Esa rima la verdad que te la banco Porque siempre que combinamos esos colores Hacen la fusión con mi azul y blanco Para ganarme él va a necesitar más que suerte No me iba a tirar Y acabas de buscar la muerte ¿Entiendes? Que te voy a destruir Hermano dijiste la cosa y después pudiste mentir Mentir no te tiré En el frío yo sé que la partí El tema es playa Y ya lo vi After party Nos vemos en Miami Beach Te lo juro hermano Estas no son escritas Rojo está por ahí Cuarto poder Arenita Playita ¿Entendieron? Venezuela representa Demostrando que no tienen rima En esto delante Y ya lo sabes Porque estamos en Red Bull Estados Unidos El tema es la playa Y si nos vamos a la playa Manami ¿En qué venimos? Ey hermano yo le meto muy relajado Andamos en Miami Todo el tiempo un poquito Más de 100 grados ¿Entendiste? Que es precio de gallina flaca Yo vivo en Miami Y vengo de Caracas De Caracas Pero esto sí que va a ser el redoble Vienes de Caracas Una ciudad pobre Pero ahora te levantas Y el otro año va a ser el doble Ser el doble Lo tuyo vale un cobre No puedes conmigo Si yo tengo un corazón noble Por mis sueños Siempre le doy el doble Tú viste como se hace Con líricas de roble Pero parto la cabeza De los MCs que tienen sutileza Red Bull no existe esa Pero está en El Salvador Por si les interesa Quieren meterle con Rima Y decirle que pueden conmigo metiendo Tú sabes que Neto de Pan Es como un juego de Nintendo Digan que es la que hay Miami Freestyle ¿Entendieron el Red Bull? Les mostré que es la que hay ¡Tiempo! Rida, 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 rida ¡Wow! ¡Oye! Venidos aquí ¡Oye Miami! ¿Quién se lo lleva? ¿Quién se lo lleva? ¡Oye! Bueno, así me gusta Que se vea que sois ante todo compañeros Jurado Lo tienen, ¿verdad? ¡Oye Miami! Ayúdame todos A la cuenta de Tres, dos, uno Un fuerte ruido para ¡Oye! ¡Fras es que se queda Con el tercer puesto Es el tercer clasificado de esta noche ¡Wow!